Good job Pero mira quienes se han juntado son puro Marevic Los Messi, los Ronaldinho, la Champions League Cuando estamos en los shows somos los MVP MVP, mejor dicho aquí está el Dream Team Quienes se han juntado son puro Marevic Los Messi, los Ronaldinho, la Champions League Cuando estamos en los shows somos los MVP MVP, mejor dicho aquí está el Dream Team Mientras uno está frustrado aquí está la experiencia Y si otro no ha durado aquí hay resistencia Los manes del flow, los de la inteligencia Y si algo no ha llegado aquí paciencia Los que cuando se han caído se han parado Contro de que muchos productores su carrera han atentado Los que no venden conredados Los que cuando sueltan preras te pegan duro Como Pacquiao Los que tienen contacto directo con Obama Los que parquean con Fidel Castro en La Habana Los que meten la droga facilito por la ruana Los que tienen su nombre en el salón de la fama Se han juntado son puro Marevic Los Messi, los Ronaldinho, la Champions League Cuando estamos en los shows somos los MVP MVP, mejor dicho aquí está el Dream Team Quienes se han juntado son puro Marevic Los Messi, los Ronaldinho, la Champions League Cuando estamos en los shows somos los MVP MVP, mejor dicho aquí está el Dream Team Ha 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 Tu marido, mami, guarda movies Mi nombre es Yatani, pega en el norte, West y el East Vigo party, llaman solo recipes Saludos a las ladies, a la bitch y chila, miss On to the crime Siap, 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 siap Juntos son Puro Manevi Lo me sigo Ronaldinho, la Champions League Cuando tamo en los shows somos los MVP MVP, mejor dicho, aquí está el green Puro Manevi, reventando en la zona El assassin Japanismo, ya nadie lo presiona Siempre dando látigo, látigo pa' su... No hagas el ridículo, comenta a los estúpidos No saben manejar, yo no saben manejar Tiempo en la pista y no saben manejar Mucha nadie te falta, duro gracias a Jehová Represento 507 Internacional Yo estoy hablando, claro, no estoy hablando Las jales se arrebatan y lo más me piden más Tienen plan, atentan, conspiran contra mi clan Yo no tengo plan, yo solo plena Le doy, de disparo en la cara, bomba a plena Le doy, lo que hagan es un funcionario Yo somos un mercenario, otro panico, solo plena Le doy Yo son Montel y Cran, macho en daddy Japonés Yo JC Controlando todas las b***s Un millón de copias de la piratería, lo demás es el temáforo Project Ariel EKV Lente loco Sequaz DJ Ica DJ Nor One Producia Black Cross La hermandad Yo, Panamá y Radio PanamáReggaeMusic.com Rich Ben Cry Saludos a toda la pandilla en la piratería De parte de Japan Tropa Jerem Crew Yo, nos fuimos